Todos los días los usuarios de taxis colectivos de diversos puntos de la comuna de Osorno reclaman por la falta de este medio de transporte público de pasajeros, mal servicio y muchas veces actitudes poco amables hacia los pasajeros. A comienzo de este año, las autoridades de la Seremia de Transportes de la región de Los Lagos, junto a gremios de taxis colectivos de Osorno, acordaron ordenar el sistema y para evitar la confusión de los pasajeros, instalar letreros visibles en la parte alta exterior del vehículo. Lo que sin embargo comenzó como una buena idea se transformó en otra complicación para los usuarios, ya que muchos no lo distinguen o simplemente los conductores no lo instalan donde corresponde hacerlo. Ante una serie de denuncias, la Seremia de Transportes junto a carabineros y inspectores de tránsito municipal de Osorno, acordaron iniciar este mes una estricta fiscalización al transporte público de pasajeros, especialmente a taxistas colectiveros y el cumplimiento de las normas que los rigen, entre ellos los letreros sobre el vehículo que indiquen su recorrido. Así lo informó el secretario regional ministerial de Transporte de la región de Los Lagos, Enrique Cárdenas, tras la reunión sostenida entre la autoridad, los representantes de las líneas del municipio y carabineros de Osorno. La decisión, que fue tomada en conjunto y apunta a mejorar el servicio, ya que pese a las modificaciones que se establecieron en enero de este año, la situación de los recorridos no se ha regulado, se espera que todo el mes de julio los fiscalizadores realicen estos controles y se cursen las infracciones correspondientes y las multas a quienes no están cumpliendo con la normativa legal vigente, señaló el Seremia de Transportes de la región de Los Lagos. Con esta medida, se pretende hacer cumplir los acuerdos establecidos entre las partes, especialmente en beneficio de los pasajeros de Osorno, que diariamente se quejan del desorden que se vive con el transporte público de pasajeros en esta ciudad y la falta de movilización en varios sectores de la comuna.